la gente muestra todo el rato pero él, él habla pero él no puede ser de puta él no puede ser de puta él no puede ser de puta si queda esto hoy no 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 acabo de ser de vida por un 07 aquí en Macopapa 44 con Felicio acabo de ser de vida por un 07 en Macopapa 44 a ver por un 07 ya bebiendo la taliza es de vida está faltando el respeto ¿qué es? para, para, para llama, llama, llama llama a la policía llama a la policía llama a la policía llama a la policía ahorita llama porque se lo ayudan ahorita llama a la policía porque está pegado llámame a la policía no, nada está faltando el respeto No hay que apoyar el respeto! ¡No te respeto! Ahí está, ahí está el flaco. Flaco. ¿Dónde está la policía? Flaco. ¿Dónde está la policía? Que venga, que venga. Que venga, yo cuando te vea te voy a agarrar. ¿Dónde está? No, no quiero agarrar todavía. No te voy a agarrar, di piscito. Ahora lo voy a depender porque te vio a tu... No. le pegué porque me faltó respeto si, y tu mamá te has herido a mi tu mamá te has herido a mi esta el concha, el de agredir y yo me tengo que dejar de allá